¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Oh! ¡Vuelve a una serie de Porcelio Medo! ¡Qué peor! ¡Trae la pileta! ¡Trae la pileta! ¡Aguante Isidorito! ¡Fashion TV! ¡Trae barro, Daniel! ¿Eh? ¡Trae barro! ¡Trae barro! ¿No puedo sacar una foto tipo Shane Bond, puede ser? ¿Con las chicas Bond? ¿Con la pasión? ¿Con Lucho Avilés? ¡En el medio, paneles! Chicas, bien. Voy a entrar. No puedo decir una palabra porque si no... No, no. No queda el micrófono. Mira el otro. ¡Vos! Dani. Dani. Estamos acá. Nosotros somos las secretarias de Duro de Amar. Las secretarias de Duro de Amar. Exactamente. Las manitas. Las tres. ¿Las trillizas? Exactamente. Y estamos acá para lo que necesites. ¡Para lo que necesites! ¡No! Venimos a darte la bienvenida, tal cual, y que cuentes. Muchísimas gracias, eh. Pero... Para lo que yo necesite. Aprovechen que tiene guía. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Bueno, primero, necesitan... Los reedores necesitan apoyo psicológico. ¡Son tres! Bueno. Aparte de esto, tenemos una sorpresita para vos. Una sorpresa más, además de ustedes. Me siento... ¡Por sorpresa! ¡Por sorpresa! ¡Por sorpresa! ¡Es mi amigo! ¡Puro fuego! ¡Puro fuego! ¡Puro fuego! Bienvenido, Dani Bien, Dani Esto estaba fuera de Dios Me siento en la tuerca Devuelve Telecataplum Te quería decir que estoy para lo que sea Para lo que necesites Es para ser pobres Dani, es el Susano Es el Susano Soy tú, Susano Vamos a ver si es el Susano El que mata tiene que morir El Susano